¿Qué significa soñar con monedas? Soñar con monedas, implica no sólo problemas económicos, como se pensaría usualmente, sino también inconvenientes, o por el contrario, buena fortuna en otros ámbitos de nuestra vida. Su interpretación, difiere mucho el significado acorde, al material con el que está fabricada, la moneda que interviene en nuestro sueño. A continuación veremos algunas interpretaciones para este sueño. Como sabes las monedas, tienen un valor económico inferior a los billetes por esta razón muchos analistas, indican que soñar con monedas, significa tu preocupación por no poder darte ciertos caprichos. En otros contextos, soñar con monedas, sugiere que debes comenzar a ahorrar poco a poco evitando minimizar tus gastos diarios. Cuando un amigo, nos regala una moneda en nuestro sueño nos alerta de que seremos traicionados por él. Si soñamos que nos tragamos una moneda para evitar que nos roben, nos sugiere que despilfarramos el dinero. Soñar monedas sin determinar su valor, por lo general indica necesidades económicas. Soñar monedas de oro, y más, si distingue su valor, insinúa que lleva una vida holgada rodeada de diversión, paseos, fiestas, viajes, etc. Soñar monedas de plata sin distinguir su valor, insinúa negocios dudosos, asuntos comprometidos y problemas familiares. Mejora un poco el indicado, cuando las monedas de plata, aparecen nuevas y brillantes. Una joven que sueñe que su enamorado, le regala monedas de oro, insinúa que su matrimonio, será económicamente desahogado. Una joven que sueñe que su enamorado, le regala monedas de plata, y peor, si son antiguas, advierte que debe permanecer, alerta porque, o la está engañando, o pronto la engañará. Soñar varias monedas de cobre indica trabajo arduo y penoso y mal pagado. Soñar monedas de níquel o de otro metal pobre, insinúa intensa actividad, mucho trabajo y constantes negocios, pero de muy pobre nivel en todos sentidos. Soñar monedas de poco valor antiguas que ya no circulan insinúa, que sus asuntos, se están deteriorando rápidamente, lo que pronto conducirá a una situación muy difícil, tanto en lo económico como en la salud. Soñar que nos vemos contando, monedas de escaso valor, se relaciona a los problemas económicos que estamos atravesando actualmente, aunque puede advertir que en el amor, estamos bien encaminados. Soñarse perdiendo monedas, prevé pérdidas, frustraciones y fracasos. Soñarse encontrando en el suelo monedas de escaso valor, insinúa que los planes o proyectos que ha iniciado sí tienen por venir. Soñarse revisando, o contando monedas de escaso valor, insinúa que se va por buen camino en los negocios o relaciones sentimentales. Soñar con monedas falsas, en líneas generales, en el mundo onírico este, representa tu miedo a ser traicionado o engañado. Quizá tienes miedo que alguien de tu alrededor trata de perjudicarte, no sólo en el ámbito económico.